UNFPA Actuando por mujeres, adolescentes y jóvenes El Fondo de Población de las Naciones Unidas contribuye a que las mujeres, los y las adolescentes y jóvenes puedan llevar vidas sanas y productivas. Somos la principal agencia de las Naciones Unidas que colabora a un mundo donde todo embarazo sea deseado, todo parto sea seguro y cada adolescente y joven alcance su pleno potencial. Estamos logrando avances. Desde que el UNFPA inició sus actividades en 1969 a nivel global y en 1972 en Paraguay, el número de mujeres que mueren por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto se ha reducido a la mitad. Las familias son más pequeñas y saludables y los y las adolescentes y jóvenes están más empoderados y tienen mayores oportunidades para el logro de sus proyectos de vida. Pero todavía queda mucho por hacer. En el mundo, cerca de mil millones de personas continúan viviendo en situaciones de pobreza extrema y los problemas relacionados con la salud reproductiva están entre las causas principales de muerte de las mujeres en países en desarrollo como el nuestro. Las y los jóvenes enfrentan mayor riesgo de contraer el VIH y las adolescentes pueden quedar embarazadas sin haberlo planificado. Más de 100 millones de personas jóvenes enfrentan la posibilidad de un matrimonio a la temprana y de ser víctimas de abuso, violencia sexual e inclusive feminicidio. Se necesita redoblar esfuerzos para garantizar un mundo en el que las personas ejercen sus derechos humanos incluyendo aquellos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos fundamentales para una vida plena y saludable. Contribuyendo a un mundo donde cada embarazo sea deseado Pocos hechos tienen mayor impacto en la vida de una mujer que el número y espaciamiento de sus hijos e hijas. Desde hace décadas, múltiples acuerdos internacionales han afirmado el derecho de las personas a decidir libremente si quieren a no formar familia y a definir la cantidad de hijos e hijas que quieren tener. En nuestro país, este derecho está garantizado en la Constitución Nacional y en las políticas públicas como el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva el Plan Nacional de Promoción de la Calidad de Vida y Salud con Equidad de la Adolescencia y el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Sin embargo, en el mundo actualmente 222 millones de mujeres que desean planificar sus embarazos no tienen acceso a servicios e insumos de calidad que le permitan ejercer plenamente este derecho. Cumplir con la necesidad insatisfecha de planificación familiar podría reducir el número de muertes maternas en casi un tercio. Esto tendría un gran beneficio pues el incrementar las opciones anticonceptivas como parte de los cuidados básicos en salud disminuirían el número de embarazos no planificados y por lo tanto se requeriría menos inversión social en servicios de salud. Se evitarían 54 millones de embarazos no planificados 26 millones de abortos de los cuales 16 millones son inseguros y 7 millones son espontáneos. Se prevendría además 79.000 muertes maternas y 1.100.000 muertes infantiles. Por esto, desde el Fondo de Población seguimos apoyando al país para capacitar a los y las proveedoras de salud para ofrecer servicios de planificación familiar de calidad, suministrar métodos de planificación familiar en situaciones de emergencia humanitaria, promocionar una atención médica amigable en salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes, ofrecer orientación y opciones a las mujeres que desean planificar sus embarazos, educar a los varones sobre la importancia de una paternidad responsable. Cada parto sea sin riesgos Sabemos cómo se puede evitar que las mujeres mueran antes, durante o después del parto. El primer paso es garantizar que planifiquen sus embarazos y espacien sus partos. También es clave la atención calificada del parto, así como el acceso a cuidados obstétricos de emergencia. Quizás el mayor desafío para reducir la mortalidad materna sea encontrar la forma de llegar a todas las mujeres, principalmente aquellas que viven en situación de pobreza, en zonas lejanas o rurales y en contextos de emergencia humanitaria, sobre todo a las adolescentes y jóvenes, pues son las que tienen mayor riesgo de quedar embarazadas. En Paraguay, según cifras oficiales, cada día se registran dos partos en niñas de 10 a 14 años y 20% de los embarazos corresponden a adolescentes. Es además fundamental que las embarazadas accedan a controles prenatales, a las pruebas previas de VIH y que el recién nacido reciba los cuidados neonatales correspondientes. Desde el UNFPA seguimos colaborando a que el país avance en capacitar a parteras y prestadores y prestadoras de salud, prevenir los embarazos adolescentes, suministrar botiquines de parto durante las emergencias humanitarias, reforzar la atención obstétrica de emergencia, garantizar equipamientos y suministros confiables de medicamentos, incluido el kit de parto, apoyar el espaciamiento entre hijos e hijas. Las personas menores de 25 años constituyen el 43% de la población mundial y ese número aumenta hasta casi un 60% en algunos países menos desarrollados. Por ello, sus opciones reproductivas marcarán las tendencias demográficas del futuro. En Paraguay, donde el bono demográfico es una oportunidad única, ya que una de cada cuatro personas tiene entre 15 y 29 años de edad y el 40% tiene menos de 15 años, el UNFPA trabaja para que ellas accedan a educación e información confiable, científica y laica sobre salud sexual y reproductiva, así como a servicios amigables. Incrementando su participación, conocimientos, el acceso a recursos y espacios de liderazgo, podrán tomar las decisiones adecuadas para desarrollar todo su potencial y sus proyectos de vida. De esta manera, contribuirán al desarrollo y a la transformación social y económica de sus comunidades y sus países. Invertir en ellos y ellas es una de las decisiones más inteligentes que un país puede tomar, pues ayudarán a romper el ciclo de la pobreza y fortalecerán el tejido social, construyendo un futuro sostenible. Desde el Fondo de Población, continuamos trabajando en Paraguay para promover los derechos humanos de los y las adolescentes, prevenir y educar sobre el VIH, apoyar la educación sexual integral, científica y laica, crear espacios de participación para adolescentes y jóvenes en los que se promuevan liderazgos juveniles. UNFPA, contribuyendo a un mundo donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgos y cada persona adolescente y joven alcance su pleno desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias!